bienvenidas un día más al podcast de soy como como hoy episodio número 100 y hoy hablaremos del aceite de oliva uno de los principales pilares de nuestra gastronomía vamos a descubrir cuál es el mejor aceite para cocinar y cómo podemos retrasar su oxidación para que conserve todas sus propiedades cuando cocinamos con él aprovecho estos minutos antes de empezar para contaros que estos podcast temáticos van a hacer una pausa dije hace unas semanas en instagram que necesitaba descansar un poco vamos a mantener el podcast con los invitados quincenales pero este podcast temático con todas las obligaciones que tenemos en nuestro día a día va a haber en el futuro vídeos cortos en youtube pero estos podcast temáticos los dejaremos de hacer en cambio para toda la gente que está dentro de nuestra comunidad y nos da confianza y está ahí con contenidos exclusivos porque nos apoya en nuestro proyecto empiezo 2023 con novedades para ellas y para ellos dentro de la comunidad soy como como y la de chalquemenjas porque tenemos dos telegrams porque tenemos dos comunidades en dos idiomas y ahí sí voy a dar audio clases que podrían parecerse un poquito esto del podcast temático pero que van a ser en audio para que la gente me escuche mientras va por la calle en audio clases de 10 minutitos yendo a fondo profundizando en temas que sé que despiertan mucho mucho interés por ejemplo el omega 3 que es el primero que lanzó en enero no me gustaría mucho que participarás de la comunidad soy como como o de la comunidad es el que menjas y que lo regales también si quieres estas navidades porque se puede regalar pertenecer a nuestra comunidad a vuestros amigos a vuestros familiares también a nuestros cursos de cocina los puedes regalar que es el regalo que se puede hacer cada año desde nuestras plataformas si no tienes un regalo mejor para ofrecer a alguien que quieres mucho y además estos días todo a regalar la comunidad o regalar un curso online con nosotras tiene un 15% de descuento porque es en el marco de regala soy como como estas navidades pero es que además si lo regalas pues vas a tener estas audio clases y mis audios mañaneros que he empezado a hacer dentro de la comunidad donde voy contando un poco cositas de valor sobre alimentación y sobre salud en general también salud emocional y a través de los audios y de poner todas las masterclass que hacemos en exclusiva dentro del mismo telegram en vídeo y en formato mp3 en audio pues es una pasada porque nos puedes escuchar un poco mientras vas haciendo tu día a día ya no hace falta estar siempre delante de la pantalla que estamos todo el día diciendo basta ya tanta pantalla azul tanta luz azul y tantas pantallas y tantos dispositivos pero a la vez queremos daros lo mejor mucha formación que tengáis mucho conocimiento sobre todo esto que estamos contando y que las instituciones no cuentan muchas veces y qué mejor que hacerlo con audio y así te vas a correr a pasar el perro a andar por la playa un poco formato podcast pero ya esto dentro de la comunidad así que entra en soy como como descubre la comunidad y nos vemos dentro si te parece hoy vamos a hacer este último capítulo del año de esto es estos formatos inmensos de podcast temáticos que se llama así no todo el aceite de oliva es oro líquido y sabéis que tenemos unos aceites macerados y aromatizados fenomenales dentro de como como foods punto com y os espero también allí si queréis probar nuestros productos altamente saludables bueno vamos a hablar del considerado como un oro líquido por sus propiedades nutricionales y organolépticas que es el aceite de oliva y que es la base de la dieta mediterránea es un alimento rico en ácidos grasos monoinsaturados que ayuda a reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL que tiene un efecto antiagregante plaquetario y también es un buen anti hipertensivo además contiene vitamina E, K, caretinoides y polifenoles con una gran capacidad antioxidante por eso decimos que es oro puro para disfrutar de todas estas propiedades y ahí vamos con el tema debemos saber escoger la mejor opción en el mercado hay distintos tipos de aceite de oliva en el top encontramos el aceite de oliva virgen extra y también el aceite de oliva virgen estos dos aceites provienen directamente de la prensa de las aceitunas y se obtienen 100% por procedimientos mecánicos es el jugo sin tratar de la propia aceituna el aceite de oliva virgen extra de máxima calidad es el que se hace con las aceitunas recolectadas entre octubre y enero que son las denominadas aceitunas de recolección temprana evidentemente la fecha de la recolecta depende de la variedad de la aceituna y de la ubicación de los olivares los mejores aceites son aquellos que se hacen con las aceitunas recolectadas justo en el momento que empiezan a cambiar de color que es lo que se conoce como envero estos aceites tienen más ácido oleico más ácido palmítico y más fenoles y tocoferoles que le confieren grandes propiedades antioxidantes y una gran estabilidad oxidativa es importante comentar que el tipo de método de extracción del aceite también es un punto importante a tener en cuenta ya que la temperatura elevada acentúa la pérdida de compuestos fitoquímicos y altera la calidad de los ácidos grasos por este motivo es importante y lo hemos dicho muchas veces escoger un aceite extraído en frío a menos de 27 grados para que preserve todas sus propiedades si se puede bien sino fenomenal sigue siendo un aceite increíble porque es un aceite de oliva virgen extra otro punto a tener en cuenta es la acidez del aceite que depende de la calidad de la aceituna y del tratamiento recibido durante el proceso de recolección y almacenamiento si las aceitunas reciben golpes o están ligeramente rotas el proceso de oxidación empieza antes de la prensa la acidez del aceite aumenta y la calidad del producto se reduce la acidez del aceite es un método indirecto para valorar la calidad del aceite cuanto menos acidez mejor calidad vale el aceite de oliva virgen extra debe tener menos de 0,8 grados de acidez y unas propiedades de color sabor y aroma extraordinarias en cambio la acidez de un aceite de oliva virgen puede llegar a los dos grados y presenta unas propiedades organolépticas muy buenas sin llegar a la excelencia del virgen extra pero en cambio son dos grados la acidez habitual y no como máximo 0,8 que es lo que pide el aceite de oliva virgen extra los dos los dos aceites son las mejores opciones dentro de todos los aceites de oliva lo que debemos tener claro de lo que encontramos en el mercado bajo el nombre de aceite de oliva a secas es que es un aceite principalmente refinado y no es una buena opción este aceite de oliva vamos a presentarlo es entre un 80 y un 90 por ciento de aceite refinado al que se le añade tan sólo un 10 o un 20 por ciento ahí sí de aceite virgen que al final pues ayuda que tenga mejor sabor y mejor aroma y el aceite refinado que es la mayoría 80 90 por ciento de aquel producto es un aceite de oliva que se ha descartado por ser demasiado ácido o amargo al que se le somete además unos procesos de desodorización y decoloración muy agresivos con disolventes orgánicos que pueden dejar una gran cantidad de residuos de oxidación tóxicos y compuestos no deseables para la salud como los carbonilos los dímeros de triglicéridos los ácidos grasos trans y el que se considera más tóxico que se llama 3 mcpd los aceites refinados son más económicos pero esto esta diferencia de precio nos puede salir caro a nivel de salud a la larga ahora aprovecho para responder alguna pregunta que hemos recibido por ejemplo la de rosario donde nos pregunta si el aceite de oliva y el oliva virgen son las mejores opciones tanto para tomar en crudo como para cocinar en crudo el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra son una buena opción también son buenas opciones para tomar en crudo si escogemos siempre sus versiones vírgenes pues aceites como el de semillas de sésamo el de pipas de calabaza o el de lino el problema es que son muy inestables a temperatura y se oxida muy fácilmente con la luz y también con la temperatura como he dicho o sea nunca los uses si no es en crudo para una ensalada o alinear unas verduras pero ojito porque también se oxida con mucha facilidad a través de la luz así que mira que la botella sea lo máximo oscura opaca y plantéate guardarla en un armario esa botella de semillas de aceite de semillas para que no se oxide con tanta facilidad cuando decimos que un aceite está oxidado porque la luz o las altas temperaturas lo ha oxidado y esto pasa mucho más con los aceites de origen vegetal de semillas como estábamos diciendo esta oxidación es porque genera la temperatura genera en este aceite acrilamidas que las conocemos bastante bien son bastante famosas los ácidos grasos trans que son omega 3 pro inflamatorios puro y duro y después nombres más complicados que son tóxicos puramente como el crotonaldehído la croleína o el malonaldehído que cuestan cuestan pero son también tóxidos oxidativos de nuestro cuerpo lo importante es entender que el consumo de aceites oxidados está relacionado con muchas enfermedades como el cáncer las enfermedades cardiovasculares todas las patologías relacionadas con el estrés oxidativo y además afectan negativamente a la microbiota intestinal por eso por este motivo buscar un aceite que se oxide lo menos posible cuando lo calentamos es muy importante y ahí voy siempre se ha dicho que el aceite de oliva no era una buena opción para cocinar o freír porque tenía un punto de humo muy bajo pero hoy sabemos que este punto de humo no es un buen indicador de la estabilidad de los aceites como muy bien cuenta la nutricionista lucía redondo que es la mejor que tenemos en nuestro país hablando de aceites y dice se equivoca todo el mundo cuando habla de que el criterio tiene que ser el punto de humo para saber si este aceite se oxida más rápidamente o más rápidamente no podemos hacer una correlación directa cuenta lucía entre la oxidación y el humo que observemos de mira está saliendo humo mira ahora ahora es el momento en que se está oxidando pues no en su tesis doctoral lucía redondo determinó que el aceite de oliva virgen es el aceite más estable temperaturas elevadas y en definitiva la mejor opción para cocinar de entre todos los aceites vegetales la mejor opción repito para cocinar es el aceite de oliva virgen y no el aceite de girasol que se ha usado y se sigue usando tantísimo para cocinar por ejemplo en el mundo de la restauración también son buenas opciones como comprobó también lucía para cocinar el aceite de coco virgen o el gui pero sólo si controlamos que la temperatura no supere los 170 grados digo gui y no mantequilla puesto que esta segunda tiene agua y otros elementos que provocan una hidrólisis y degradación de los ácidos grasos en cambio el gui que es mantequilla sin agua sin lactosa sin proteínas en la caseína es grasa solo grasa es mucho más estable así que antes de cocinar con mantequilla o algún sucede alguna cosa parecida a la mantequilla usa gui que es mucho más estable a las temperaturas también podemos usar manteca de cerdo para cocinar pero debemos asegurarnos que sea de buena calidad y a poder ser de animales de pasto o ecológicos y eso es mucho más difícil porque ya bien venden unos tarros en los hipermercados de manteca de cerdo que dices dios mío el cerdo sobre todo si hay algún animal para escoger que tenga una vida no estabulada y al aire libre y con un método de pasto que sea por favor el cerdo y la vaca si estás escogiendo estas dos opciones dentro de los mamíferos para comer así que a pesar de que la tradición dice que el mejor aceite para freír es el de girasol no es cierto predominan los ácidos grasos poliinsaturados que son altamente inestables a temperaturas elevadas y se oxidan muy rápidamente y la mejor opción virgen o virgen extra después hay algo que se utiliza mucho en comedores escolares en colectividades donde el precio del aceite de oliva virgen o virgen extra no permite pues comprar en grandes cantidades que es el aceite de girasol alto oleico que se está usando mucho porque tiene más buena fama en muchos productos que estoy viendo yo de cremas estas de untables de frutos secos o de cacao escogen el aceite de girasol alto oleico porque para freír es bastante estable y es una opción mucho más económica pero nosotros consideramos y aconsejamos freír sólo de forma esporádica y optar por otras formas de cocción que preserven más las propiedades del alimento se ha dicho de paso aparte de escoger aceite de oliva virgen para mejorar la estabilidad oxidativa podemos añadir especias como el jengibre la cúrcuma la pimienta negra el orégano o el romero todos estos alimentos retrasan las reacciones de oxidación aumentan su estabilidad oxidativa y además añaden antioxidantes que son una muy buena fuente y forma de reducir la formación de acril amidas durante las frituras ni que sea un salteado de verduras si lo has empezado con un chorrito de aceite ya estás oxidando un poquito porque en el momento del calor la oxidación está y no podemos comerlo todo siempre en crudo y evidentemente vamos a promover mucho más el vapor el horno una baja temperatura pero a la sartén cocinamos muchísimas cosas un simple huevo a la plancha le echamos un chorrito de aceite a la sartén e insisto usar jengibre cúrcuma pimienta negra orégano o romero nos permite reducir o estabilizar la oxidación que tiene ese aceite y además tirar de estos alimentos que son de por sí antioxidantes y es una manera de reducir la formación de acril amidas durante las frituras hechas en una sartén romero en polvo y después el aceite y empiezas así a cocinar y la gente dirá y todo va a saber a romero oye es delicioso tampoco se nota tanto te acostumbras rápido y después no puedes vivir sin el romero en polvo y por eso es uno de los productos más vendidos en nuestra tienda online como como foods.com porque además está hecho en polvo que si tienes un molino en casa y compras el romero más en ramitas pues lo puedes acabar de triturar porque la gracia después es no encontrarlo y que prácticamente una vez eches ya verás el romero en polvo en la sartén y metes después el aceite queda como todo diluido en el propio aceite en el propio líquido e integrado o sea no te vas a encontrar después el romero en tu plato y lo puedes hacer con orégano y lo puedes hacer con cúrcuma lo trituras bien y la cúrcuma en polvo se vende muchísimo y después y lo pones en tu sartén para evitar la oxidación de todas ellas el romero y por eso hemos apostado mucho por el romero en polvo es el producto natural que mejor protege a los aceites de la oxidación por tener la mayor capacidad antioxidante y la mayor concentración de compuestos fenólicos y esto se le debemos mucho a también la tesis doctoral de la nutricionista lucía redondo que lo pudo comprobar y en su blog también encontrarás toda la explicación de cómo el romero fresco previene de la oxidación de un aceite cuando lo entramos en calor lo único y más importante es que no usemos nunca romero fresco porque el contenido de agua de este romero fresco sí que fomentaría un poquito la oxidación y de hecho una gran sorpresa que descubrimos es que en la industria alimentaria hace años que se encuentra como aditivo alimentario utilizado para prevenir la oxidación y la degradación de los lípidos se trata del e392 o extracto de romero que además de no producir ningún efecto secundario se considera beneficioso para la salud gracias a sus ácidos fenólicos flavonoides y diterpenos o sea que imagínate la industria ya sabe que el romero evita la oxidación eso quiere decir que si calentamos el aceite con un poco de romero el este no se oxida nada no nada no el aceite se oxida siempre que lo exponemos a temperaturas elevadas lo exponemos al agua y a la luz y en cualquier proceso de cocinado se oxida ligeramente pero si entre todas las opciones que tenemos para cocinar usamos aceite de oliva virgen o virgen extra y le añadimos una pizca de romero al aceite aguanta mejor la temperatura vale lo he contado lo repito para que quede muy claro ahora aprovecho para responder otras preguntas que hemos recibido referente al aceite maría nos pregunta que son los grumitos blancos que salen en el aceite en invierno esto pasa cuando el aceite está por debajo de los 12 grados pero no tiene ningún problema ni afecta la calidad del producto de hecho cuando lo saques de la nevera y vuelva a recuperar con un poco de calor la temperatura ambiente verás que se diluye esto nos pasa con nuestra olivada en como como foods y también nos han preguntado esta duda muchas veces no pasa nada además cuando está a los 12 13 grados lo que solidifica y genera estos puntitos blancos es el ácido oleico y esto es maravilloso si no pasa en otros casos es que no se está usando un aceite de calidad que genera este ácido oleico así que ningún problema y por el otro lado luis nos pregunta si el aceite caduca el aceite al contrario que el vino se va deteriorando con el tiempo va perdiendo las aromas y los sabores y se va oxidando lentamente por este motivo es interesante comprar aceite de temporada así nos aseguramos que mantiene todas sus propiedades intactas que sepas que se han hecho aquella temporada y así estarás minimizando la oxidación provecho para recordaros que en nuestra tienda como como foods.com encontrarás tanto el romero en polvo como te decía como los aceites macerados de romero también y así tienes un dos en uno el aceite macerado de orégano o de jengibre sin ir más lejos una forma de tomar aceites rica saborosa para aromatizar tus platos y enriquecerlos con antioxidantes como estos porque siempre vamos pues con una doble funcionalidad el aceite de oliva y es de per sí un súper alimento si encima hacemos una maceración con antioxidantes como el romero el orégano o el jengibre pues aún mejor nada te espero en como como foods.com y te deseo un muy buena entrada de año y en 2023 vendremos con mucho trabajo muchas ideas muchos proyectos y muchas ganas de que nos acompañes gracias y hasta la próxima si te gusta la filosofía de soy como como te espero dentro de nuestra comunidad donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online menús y recetas cada semana y discord una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud entra en soy como como punto es y te espero en el próximo episodio que nos acompañe y nos vemos en el próximo episodio y